Muy buenas a todos los seguidores del COE, soy Lucia Martín Portugués, miembro de la Selección Española de Esgrima de la modalidad de sale femenino y hoy vengo a contaros un poquito de mi deporte, todos los trucos y entresijos que van a hacer que os enganchéis. Aunque no os hayáis dado cuenta, todos hacemos esgrima desde pequeños. Lo primero que hacemos es coger unos palos y pegarnos, imitar a los piratas. Así que vengo a traeros esta pregunta, ¿por qué hemos dejado de hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que hablar de esgrima es la equipación, porque lo principal es que sea un deporte seguro. Esto que estáis viendo aquí es la careta, esto de aquí es el guante y esto que tenemos aquí es el traje de esgrima. Para los que no lo sepáis, antiguamente estaba hecho de Kevlar, que es el mismo tejido que los chalecos antibalas. A día de hoy está hecho con dínamo para que sea un poquito más fino, más flexible y haga el deporte más seguro. También llevamos dentro este peto interior, que estáis viendo aquí, que sirve para proteger los órganos vitales del tirador y hacer el deporte todo lo seguro que se pueda. Cambiamos el vestuario. Bueno, ahora que estamos vestidos, vamos a enseñaros las posiciones de puesta en guardia. Lo principal es ponernos lateral, porque en nuestro deporte nos movemos lateralmente. Ponemos los pies paralelos, más o menos un pie de separación entre medias y avanzamos ligeramente. Luego doblamos las rodillas y estaríamos en la posición de guardia con las piernas. Ahora, subimos la mano y nuestra hoja tiene que estar amenazando el blanco válido del rival, que como sabréis es de cintura para arriba. Y esta sería nuestra principal posición defensiva. ¿Esto? Esto no es un sable. Ah, es la espada de Guillermo Migallón, que en el próximo capítulo os va a explicar qué es la espada. ¡Suscríbete al canal!